Macab era un rey malvado, un rey que no tenía temor de Dios y entonces un día ve una viña muy bonita que había al lado de su palacio Y fue a visitar al dueño de esa viña y le dijo, el dueño se llamaba Nabot, se llamaba Nabot y él le dijo a Nabot, mira dame tu viña y yo te voy a dar una viña mejor que esa Mejor que la que vos tenés y si no querés tener una viña mejor que esa y querés plata yo te pago la viña Le dijo el rey, le dijo el rey a Nabot, 21.3 Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová, si lo dijéramos en términos nuestros diríamos Dios me libre De que yo te dé a ti la heredad de mis padres porque la herencia de los padres era la herencia que Dios le había dado a sus ancestros Y eso no se vende, y eso no se cambia, y eso no se pisotea Me está entendiendo usted, hasta el rey tenía que tener clarito que la herencia era una cuestión de Jehová Era un respeto a algo que Dios había determinado Se fue trompudo a su casa, se acostó en la cama y le agarró una depresión ¿Por qué? Porque él sabía que no tenía derecho a quitarle la viña a un súbdito Porque la ley decía que esa tierra que había sido de los padres del súbdito ahora era de este y le correspondía a los hijos ¿Usted me está entendiendo por qué el socialismo quiere quitar la propiedad privada? Porque al socialismo no le gusta nada que provenga de Dios Ninguna norma que provenga de Dios Entonces viene la esposa de Acab que se llama Jezabel Una mujer perversa Hija de un rey de una nación idólatra Una mujer que introdujo el culto a Baal en Israel A los Baales Le dice pero si vos sos el rey que estás ahí deprimido y triste Que estás llorando Deja que yo te voy a dar la viña de Nabot Entonces hizo un enriedo legal como se hacen ahora Entonces esta mujer mandó a hacer un juicio ¿Ha visto como ahora ponen jueces y sacan jueces? Ponen jueces de izquierda, jueces de derecha No es para que las cosas salgan justas Es para que salgan de acuerdo a la visión de la derecha O para que salgan las cosas de acuerdo a la visión de la izquierda Ya no hay justicia queridos Ya no existe la justicia Entonces esta mujer dijo Hagan un juicio y acúsenlo de maldad a este Nabot Y digan que es esto, que es lo otro Le hicieron un juicio Lo condenaron, lo apedrearon y lo mataron Nabot pagó con su vida ser fiel a la herencia de Dios Había en Israel un linaje que era el linaje sacerdotal Perteneciente a la tribu de Leví Y dentro de la tribu de Leví estaba Aarón Que es el padre del sumo sacerdote De cuya descendencia iban a venir los sumos sacerdotes Dios habla con Aarón Y esto está en el libro de Números 18-20 Y dijo Jehová a Aarón De la tierra de ellos Cuando habla de ellos Habla de las otras tribus que no son la de Leví No tendrás heredad Ni entre ellos tendrás parte Le dice Dios a Aarón Yo soy tu parte Y yo soy tu heredad En medio de los hijos de Israel Dios es mi parte Dios es mi herencia Dios es mi porción Dale un fuerte aplauso al Señor Cuanto amas a Dios Cuanto valoras a Dios Cuanto vale tu herencia Tu podrías declarar hoy aquí que Dios es tu herencia Amén Él puede disponer aún de tu vida Como dispuso de la vida de Nabot Nabot murió por ser fiel A lo que Dios le había concedido Tú podrías decirle al Señor No me importa si me falta todo No me importa Tú eres la porción de mi herencia Señor Dice David Las cuerdas me cayeron en lugares delitosos Y es hermosa La heredad que me ha tocado La palabra heredad en la herencia Señor Soy tan feliz contigo Señor Estoy tan feliz que en medio de un mundo de oscuridad De contradicciones De noticias que se pelean con otras noticias De hombres que se pelean contra otros hombres Estoy tan feliz de tenerte a ti Y de tener tu palabra Señor Yo voy a Yo no voy a despreciar tu palabra Yo no voy a ponerle excusas a tu palabra Yo voy a pagar el precio que tenga que pagar Por defender tu palabra Tu palabra es la verdad Tu palabra es el fundamento de mi vida Señor Yo te necesito a ti Y yo necesito todo aquello que tú me das Lo que importa realmente es lo que tú me das Esa es mi herencia Tú eres Señor mi herencia Tú eres Señor mi herencia Tú eres Señor mi herencia